A veces he pensado regresar hacia atrás y componer ciertas cosas que me han hecho daño Pero sabes que, mejor lo dejamos así porque gracias a eso soy la persona que soy Dice así Algún día has pensado en regresar al pasado, cambiarías tu vida y todo lo que ya te ha dado Lo dejarías como está, aunque hayas fracasado, piensa como afectaría tu vida y todo lo que has levantado Es un tema muy complicado porque unos nacen con suerte y todo les ha dado, pero a otros todo les ha quitado Niños, niñas que fueron violados o tal vez abandonados, el dolor de ellos es muy complicado A ellos si los entendería porque todos sus dolores borrarían y nuevos detalles de su vida apuntarían Que alegría sería, si esto fuera realidad, todo sufrimiento se pudiera evitar Como un borrador mágico poder todo borrar, de cada error volver a comenzar Sería como jugar un videojuego, morir y volver a intentar, no importa las veces que fueras a fracasar Miguel, me gustaría volverte a ver, tu partida me duele mucho y siento como si fue ayer cuando te fuiste No lo niego, sigo estando triste, la vida sin ti no tiene chiste, ojalá hubiera podido decirte Adiós, solo quedan recuerdos, momentos en mi cabeza, sin ti hermano es como si faltara una pieza A mi rompecabezas y las promesas carnal no pude cumplirlas, disculpa por decirlas No mantener mi palabra, sé que Dios te guarda, unos tienen la vida corta, otros tienen la vida larga Pero como me gustaría regresar el tiempo hacia atrás, fumar un churro más Y tal vez detener al vato que te fuera a asesinar Sé que eso no va a pasar y me tengo que aguantar, aunque sea muy duro y tenga que llorar carnal Sería hermoso cambiar tus errores, pero recuerda que ellos te hicieron la persona que tú eres Cambiarías tus valores, ¿qué prefieres? Yo sé que hemos sufrido, pero mejor demos gracias a Dios de que estamos vivos Él sanará al que esté herido, personalmente dejaría todo en su lugar Ni un movimiento del pasado volvería yo a cambiar Yo sé que con alas rotas así pude volar Simplemente de lejitos me gustaría volver a mirar Para ver todo el daño, dolor que pude aguantar Piensa y reflexiona, perdona a esa persona que te hizo daño Eres quien eres por tu dolor, por eso no guardes rencor Por lo que hayas pasado antes solo tómalo como una lección